Creemos que ahora en diciembre normalmente y a pesar de la crisis económica que sufre el comercio vamos a tener unas mejores ventas porque una, el señor gobernador ha prometido un bono los empleados de comercio también ahora con el sueldo de noviembre van a recibir 1200 pesos más extra que ya se acordó a principio de año con el sindicato entonces hay otro ingreso con el se suma al medio aguinaldo que normalmente el ciudadano quiere festejar las fiestas con su familia comer bien, hacer regalitos, entonces como corresponde y como es tradicional y hay que apoyarlo a eso porque las fiestas de fin de año más las patronales de acá son importantísimas y se deben respetar y se deben conservar a pesar de que hay tendencias a no respetarlas pero no, se deben todavía fomentar más el comercio va a recibir una compensación en las ventas que todo el año ha estado con muchos altibajos ¿Esto va a ser transitorio? Transitorio y después sospechamos, imaginamos la comisión directiva del centro comercial y el resto de los comerciantes a quienes le preguntamos que para enero y febrero va a haber un impase bastante, o sea, como te diría un amesetamiento que se llama económicamente de ventas una, muchos viajan por las vacaciones, otros toman vacaciones la provincia va a estar en receso, ahora desde el 15 de enero entra en receso entonces eso va a significar menos movimiento, no hasta los primeros días de enero recién después de enero, de los primeros días ¿Cómo aviso ahora en el año que viene? Mira, uno escucha a los grandes economistas de la metrópoli desde Buenos Aires hay unos que dicen que van a haber cambios de mejora porque el dólar blue está bajando, oh sorpresa porque todos se atajaban comprando dólares porque el dólar blue estaba en 15 y fracción y ahora ya está por 12, 13 y otros no, un 50% es optimista y otros 50% es muy pesimista creen que hasta fines del 2015 vamos a seguir sufriendo esta falta de ventas por la gran inflación ¿Señora, como comerciante, qué es lo que creen, qué es lo que se observa? En la vida cotidiana nosotros decimos siempre, somos formadores de fuentes de trabajo el comerciante, por pequeño que sea tiene dos o tres empleados a nosotros no nos oxigena el Estado, todo lo contrario nosotros pagamos ingresos brutos a la provincia a FIP, pagamos puestos nacionales, pagamos tasas entonces quiere decir que nosotros, dando fuentes de trabajo pagando sueldos y cargas sociales, estamos oxigenando al Estado y quisiéramos que esta inflación cesara porque ha traído una recesión ya a fin de año van a ser tres años que tenemos inflación este año ha sido más alta la inflación que los años anteriores ¿Usted cree, Irma, de que se van a escapar los precios de cara a la llegada, en este caso, de la fiesta de fin de año o cree que se van a mantener como están ahora? Muy poquito se pueden escapar, muy poquito porque yo veo en los medios de prensa grandes ofertas porque el comerciante ahora prefiere vender más cantidad aunque tenga menos margen de ganancia porque al aumentar la cantidad va a obtener el mismo margen de ganancia va a compensar porque si vos ves los medios, todos están ofreciendo ofertas sobre todo en los comestibles, en la ropa, en la indumentaria esto es muy importante, que el comerciante haga ofertas para favorecer las ventas Muchas gracias Gracias a ustedes por habernos Gracias a ustedes